Eres el mundo entero Lo bueno, el primero Eres el universo Único y especial Y tu voz se hará escuchar Corre, no te detengas Sin límite y fronteras Salta y toca el cielo Compite sin final Une tu cuerpo con el alma Y no te detendrán Al querer alcanzar lo que has soñado Fluyen tus venas la energía y esa libertad De convertir sin miedo y con vestidad Van a la sol al brillar en el cielo Ganar un espacio en el mismo tiempo Queda la historia con tu nuevo reto Con lo más fuerte que el viento El viento El fuego El fuego El fuego estará en mí Al ritmo de un latido El nervio se ha encendido La emoción despierta La gente se unirá Con alegría Con alegría se unirá Y llevas tú el nombre De más de diez millones Los gritos de tu pueblo Y su fraternidad Unen tu cuerpo con el alma Y no te detendrán Al querer alcanzar lo que has soñado Fluyen tus venas la energía y esa libertad De convertir sin miedo y con vestidad Van a la sol al brillar en el cielo Ganar un espacio en el mismo tiempo Queda la historia con tu nuevo reto Corre más fuerte que el viento Y el fuego El agua El fuego Y el fuego El fuego Gana un espacio en el mismo río Esta es la historia con tu nuevo reto Corre más fuerte que el viento El fuego de gloria estará en ti Corre más fuerte que el viento El fuego de gloria estará en ti ¡Ven! 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 ¡Roma! 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 ¡Roma!